En Ubalde, Texas, los altares en memoria de 19 niños y dos de sus maestras continúan siendo un recordatorio diario de una tragedia cuyas heridas vuelven a abrirse hoy, con la inesperada renuncia de Daniel Rodríguez, su jefe de policía, en quienes padres de familia tenían puesta toda su confianza para cuidar a los niños. Nunca piensas que te va a pasar esto, nunca piensas que algo en las escuelas así públicas pueda pasar esto. El jefe de policía, Daniel Rodríguez, presentó su carta de renuncia hoy y sin referirse a la masacre que llenó de luto, esta comunidad dijo que era tiempo de iniciar una nueva etapa de su carrera, que tuvo el privilegio de servir a la ciudad de Ubalde y sus residentes por 26 años y que había sido un honor liderar a hombres y mujeres de su departamento. Jesse Rizzo, tío de una de las víctimas, está furioso. Tuvieron la oportunidad de despedirlo inmediatamente y quisieron, se tardaron, le dejaron bastante tiempo. La renuncia llega luego de que la semana pasada, ante la sorpresa e indignación de amigos y familiares de las víctimas, un investigador independiente, contratado por la misma ciudad de Ubalde, anunciara que todos los oficiales que respondieron al llamado de auxilio el día de la masacre, deberían de ser exonerados, contrario a los reportes del departamento de justicia, que señalaron que existieron graves fallas al no responder de manera adecuada durante los 77 minutos en el que el pistolero le quitaba la vida a niños y maestras. Deberían de ser interrogados, investigados y ponerles cargos, porque fueron muchas vidas. El jefe de policía, Daniel Rodríguez, estaba de vacaciones. No se encontraba en la ciudad el día de la tragedia, pero había dejado al teniente Mariano Pargas a cargo. La ciudad de Ubalde aseguró que ya buscan un reemplazo para dirigir al departamento de policía y que nada es más importante que la seguridad de la comunidad. Hay que seguir pidiendo justicia para los niños, para los familiares. Julio, aquí familiares de todas las víctimas esperan que la justicia llegue en algún momento. El caso está aún en manos de un gran jurado para determinar si se presentarán cargos criminales en contra de los oficiales que respondieron a este llamado de auxilio. Esta noche hay una junta con el Consejo de la Ciudad y se espera que las llamadas de protesta continúen aumentando. La ciudad de Ubalde aseguró que 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 la